¿Cómo veo información y detalles de los productos? Cada página de producto de nuestra tienda online contiene toda la información que necesitas para ayudarte en tu proceso de compra. Siempre verás una foto principal del empaque de producto. Podrás pasar por encima de la imagen para ampliarla. Encontrarás también algunas imágenes del producto aplicado o en uso en una receta. Verás el nombre del producto, tipo de empaque y tamaño. Verás a qué marca corresponde, que puede ser Safran, Chef's All o Gold Label. Verás el precio final del producto con IVA incluido. Tendrás la opción de ver la presentación del producto que vas a adquirir o cambiar el tipo de empaque y tamaño según desees y según disponibilidad. Podrás escoger las unidades que necesites y agregarlas al carrito de compra. También podrás marcar el producto como favorito para comprarlo más tarde. Encontrarás algunas características especiales nutricionales del producto. Más abajo encontrarás detalles como la descripción del producto, el modo de empleo o instrucciones de uso y los ingredientes que lo componen. Finalmente, podrás visualizar la tabla nutricional del producto. Te invitamos a explorar nuestra tienda y descubrir mucho más.